La situación de pandemia ha generado también un impacto destacable en el ámbito judicial. Desde que comenzara el estado de alarma se ha reducido la actividad en los juzgados de la región en un 85% así lo confirma el informe que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha remitido a la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. De estas cifras entre otros asuntos hablamos ya con el presidente del TSJ Miguel Pascual del Riquelme. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por atendernos Miguel. Desde que comenzara el confinamiento los juzgados y tribunales de la comunidad han realizado 43.000 actuaciones judiciales teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos parecen muchas aunque el año pasado en el mismo periodo esta cifra superaba las 200.000. ¿Cómo está afectando el coronavirus a la justicia en nuestra región? Pues como nos está afectando a todos de una manera extraordinariamente importante desde el día 14-15 del mes pasado pues estamos con todas las actuaciones judiciales suspendidas, todos los plazos y términos judiciales y no por gusto nuestro sino por una decisión del gobierno del gobierno de la nación que además también nos ha reducido las dotaciones de personal que puede asistir presencialmente a los juzgados y tribunales pues entre un 10 y un 5% según las semanas logrados de confinamiento. Todo eso lógicamente pues incide de una manera decisiva en la actividad de los juzgados y tribunales en la forma que ha señalado. No obstante pues se ha tratado de hacer el mayor esfuerzo posible para bien presencialmente esas dotaciones que podrían asistir, bien a través de teletrabajo pues intentar ir haciendo actuaciones y esos son los resultados. Están haciendo, lo comentaba ahora mismo, un gran esfuerzo en este caso por hacer el teletrabajo pero ¿cómo se desarrolla este tipo de trabajo en el ámbito de la justicia? Nosotros ya teníamos instalado el teletrabajo en los 350 jueces letrados de justicia y fiscales que tenemos en la región. Esto significa que desde nuestros propios domicilios y a través de unos sistemas informáticos securizados podíamos acceder a los expedientes judiciales, consultarlos y por tanto dictar o trabajar en las resoluciones desde el propio domicilio. El reto ahora ha sido el incorporar a esa forma de trabajo en remoto pues a los mil gestores y tramitadores procesales pues que son la fuerza de trabajo de la tramitación. Claro, este no estaba previsto en la administración de justicia a nivel nacional esta forma de trabajar. Era algo que esperábamos en un futuro más o menos cercano pero que nos ha venido impuesta por las circunstancias. Bueno, pues dos órganos, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Superior de Justicia quisimos dar ese salto y en la actualidad en Murcia pues se van a completar en estos días un total de 500 funcionarios trabajando en teletrabajo. Digo 500 porque es el tope por licencias del que podemos disponer pero en fin, viene a ser un tercio de la dotación de toda la región y nos ayuda, ya nos está ayudando y nos ayudará también en los escenarios futuros que está por ver cuáles sean. Cuando acabe el confinamiento, aún no se sabe cuándo será pero cuando termine, además de todo el trabajo que tenían ustedes pendiente antes de esta situación pues habrá que sumar el que ha quedado atrasado a causa del estado de alarma. ¿Qué asuntos van a tener prioridad? Claro, el problema cuando hablamos de vuelta a la normalidad es definir primero cuál va a ser esa normalidad porque los juzgados y tribunales son por definición un sitio en el que nos convocamos jueces, fiscales, letrados, partes, sus propios abogados, defensores y todas las pruebas para verlas presencialmente y en directo y tener una interlocución presencial. Ese escenario hoy está vetado y tenemos que saber cuál es el escenario que nos viene en los próximos meses. No sabemos si los aforos y la presencialidad van a estar más o menos limitada y por lo tanto casi diría que la justicia, no solo la murciana sino la justicia nacional va a tener que repensar su modo de ser. En ese repensar su modo de ser nos obliga a varios frentes, pero en fin, por no ser muy extenso, uno desde luego es el ver si vamos a poder actuar también mediante sistemas de teletrabajo remoto, actuaciones como ya estamos realizando en algunos casos por videoconferencia, pero nos va a obligar también efectivamente a tratar de modular de alguna manera la avalancha de asuntos que se prevé que van a ingresar en el sistema. Una avalancha que nos tiene muy, muy preocupados. Nuestro es un sistema muy sobrecargado, todo el sistema de justicia, Murcia especialmente, y en esas circunstancias la presumible, yo casi asegura, diría que segura avalancha de asuntos nos va a obligar a reforzarnos, a ordenar y nos va a obligar también a priorizar. Fundamentalmente a la hora de priorizar yo creo que tenemos que atender a aquellos asuntos, a aquellos conflictos que afecten a nuestra red socioeconómica, a la protección de las personas más desfavorecidas, nuestras familias, nuestros menores, víctimas, víctimas especialmente en el ámbito de la violencia de género y todo lo que tiene que ver con nuestros derechos y garantías fundamentales. Y muy importante, creo que ya no la justicia sino todo el sector justicia que implica también a los profesionales y a la sociedad tenemos que atender ante esta conflictividad tan enorme encontrar algunas otras formas de resolver los conflictos que no sean la judicialización masiva y sistemática de toda esa conflictividad. No es posible un sistema judicial que pueda resolver esta avalancha y debemos encontrar soluciones alternas o complementarias de resolución de estos conflictos. Hablaba de, bueno, en cuanto a la prioridad que tendrán los asuntos una vez que se aclare un poco cuál va a ser el escenario post-COVID, de esos asuntos socioeconómicos, de no sé si coinciden con los asuntos que actualmente se están, bueno, que sí que siguen su proceso o porque ha bajado la actividad pero sí que hay cierta actividad. ¿Cuáles son esos asuntos actualmente que sí que se están llevando a cabo? Ahora mismo solamente atendemos, por prescripción de la Autoridad Nacional, los llamados servicios esenciales. Son fundamentalmente los juzgados de guardia, los registros civiles, todo lo que tiene que ver con medidas cautelares, con internamientos involuntarios y aquellos que afectan a derechos fundamentales. Son una muy pequeña parte de las aproximadamente de media 3.400 actuaciones mensuales que se realizan en los tribunales de la región. Y como usted señalaba antes, la suspensión de esas 3.400 por mes, que si es un mes y medio pues habrá que sumar otro 50% más, nos va a obligar a gestionar la agenda habitual de los juzgados, esos 3.400 asuntos mensuales, con aquellos que ha habido que suspender y que habrá que reseñalar. Y ese, como le decía, no es todo el problema. Ojalá, pues, es el problema reajustar ese mes o mes y medio de inactividad. El principal problema va a ser que va a convivir todo ese proceso con esa, que yo le decía, avalancha de asuntos. Y nos obliga, como le decía también, a priorizar. Falta que nos, desde el Ministerio de Justicia, se dicte el decreto que está previsto que establecerá cuáles sean esas prioridades por mandato legal. Pero ya le digo, yo creo que todo aquello que trabaje o que contribuya a no lastrar el desarrollo económico, la recuperación económica, nuestro tejido empresarial y comercial, los derechos de los trabajadores y todos aquellos colectivos especialmente sensibles a la crisis, deben ser nuestras prioridades. Y así, además, en los trabajos que estamos haciendo para prepararnos, es en lo que estamos influyendo o tratando de tomar decisiones en este momento. Lo cierto es que todavía falta, pues, mucha información. Como usted dice, está todo centralizado actualmente en el gobierno central. Pero cuando todo esto acabe, pues, es lógico, van a permanecer algunas normas de seguridad, de prevención de contagios, que también afectarán, por ejemplo, pues, a la forma de celebrar los juicios. ¿Cómo cree que se van a desarrollar, por ejemplo, en este ámbito? Pues, atendiendo a lo que tendremos que hacer, bueno, la clave del éxito, ya no solo del éxito, sino de la supervivencia de cualquier organización, es tener la capacidad de adaptarse a los cambios que se producen en el entorno. Y aquí, esto viene obligado. El entorno, digamos, el contexto, el panorama en el que vamos a tener que trabajar, esa normalidad va a volver con muchas condiciones. Ni va a ser siempre la misma, nos dicen que subirá y bajará el nivel de confinamiento y, en cualquier caso, con medidas extraordinarias. Como le digo, casi es contra natura ese confinamiento con la manera tradicional en que hemos trabajado en los juzgados. Por esencia, el juez escucha directa y personalmente a las partes y atiende de manera directa y personal a las pruebas personales o documentales que le presentan. El Estado de Derecho no puede estar en cuarentena y tiene que adaptarse a estas nuevas condiciones. Y, por lo tanto, el uso de las videoconferencias para actuaciones. Tenemos disponibles sistemas de videoconferencia que, además, se integran a nuestros sistemas de gestión procesal y, por tanto, se graban y quedan a disposición de las partes. Y podemos utilizarlos para hacer actos judiciales en remoto. El juez estará en su sala y las partes estarán deslocalizadas y presentarán sus pruebas también de forma deslocalizada. Esto obliga a una gestión. Pero, sin llegar quizá tan lejos, habrá que ajustar también y modular la manera en que convocamos a todas esas personas a nuestras salas de vistas. Y habrá que aprender a señalar en salas diferentes, en horas interpuestas. Habrá también que establecer turnos de mañana y de tarde, no solamente para quienes vienen a visitarnos, a quienes llamamos, sino también a nuestros propios funcionarios. Y un escenario no improbable, aunque no toca al Tribunal Superior de Justicia decidirlo, pero muy posible, es que turnos de mañana, de tarde y de teletrabajo y de actuaciones por videoconferencia sea la manera, si no más sensata, casi diría la única posible en este futuro próximo y hasta que esa normalidad sea realmente como la conocíamos hasta hace apenas un mes. Pues Miguel Pascual del Riquelme, presidente del TSJ, muchísimas gracias por habernos atendido en directo, habernos acercado a la situación de la justicia en la comunidad. Un placer. Buenas noches. Gracias, buenas noches.